Desde hace unos años el Ayuntamiento de Salamanca, en unión con el Espío, el servicio de promoción de información al universitario, hace este tipo de jornadas. El objetivo principal es que los alumnos que vengan de distintos institutos tengan un primer contacto mediante ocho seminarios, seminarios muy dirigidos a los intereses de cada uno de los alumnos, Ciencias de la Salud, otro tipo de Ciencias Sociales, etc. Van a dar de primera mano información, tanto estudiantes de esos grados como el decano de la Facultad de Ciencias, por ejemplo, o la vicedecana de estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas. Les van a dar de primera mano la información sobre salidas profesionales, en qué van a poder colocarse el tanto por ciento de salidas profesionales. Yo creo que es una información muy importante para ellos, que están ahora decidiendo qué titulación elegir. Gracias por ver el video.